Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy contamos en el estudio con la distinguida presencia de un personaje que ha evolucionado la visión comunicativa de nuestro país. El licenciado Emilio Azcarrano. Hola, muchísimas gracias por invitarme a este programa y mucho gusto me da por estar aquí. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Antes de empezar esta pequeña entrevista quisiera agradecerle por tomarse la molestia de dedicarnos unos minutos de su tiempo. No, claro, sí, a eso estamos y aquí les vamos a ver sobre eso ustedes. Muchas gracias. Si tengo una duda de cómo pueda sentirse usted respecto a la disolución del consorcio Televisa Nextel. Pues la licitación 21 fue un proceso largo y creemos que ante todo fue la mejor decisión. Vimos el beneficio mutuo y entre las dos empresas creímos que esto fue lo mejor. Las diferencias de las compañías, hablando de que Nextel se dedica a las telecomunicaciones y Televisa en otros sectores más, digamos, influyentes dentro de la sociedad, pues no era tan adecuado hacerlo. Bueno, añadir 1.440 millones de dólares a una empresa como es Nextel, nada más para obtener 30% de sus acciones no era bastante ético. Y la verdad nosotros, a pesar de que no se dio este consorcio, no perdemos la esperanza, no esperanza ni no quitamos la mirada dentro de lo que son la diversificación, pues es lo que estamos buscando. O sea, ustedes buscan mantener opciones abiertas. Exactamente. Por lo mismo que les llama mantener estas opciones, no considera que las decisiones que tomaron tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Cofeteria de entregar la licitación a Nextel, ha generado un vacío de poder en el Estado respecto al espacio electromagnético que he visto como un bien común y pone en riesgo la legitimidad en todas sus decisiones. Bueno, pues yo creo que estas instancias, estas secretarías como es la COFETEL, la COFECO y la SCT, son organismos altamente calificados para escoger la mejor decisión. Conforme a la ley, nosotros hemos adquirido todas nuestras licitaciones y todas nuestras concesiones. Entonces, el espacio público, estamos conscientes de lo que es el espacio electromagnético y lo que pasa es que al concederle el espacio a Nextel, a pesar de que Televisa no está dentro de ese consorcio, se generó una pauta para demostrar que los espacios pueden ser utilizados por empresas privadas siempre y cuando tengan como último fin el bien común, el bienestar social. Y esto lo podemos equiparar a lo que son la entrega de terrenos públicos a empresas privadas para lo mismo, para un bien social o un bienestar social. En este caso, el desarrollo de Nextel, el desarrollo que Nextel pueda generar, aunque sea con fines de lucro, generar un mayor desarrollo en el que se daría, ahora sí que podríamos ver lo bueno que es, mejor usar el espacio disponible que dejarlo sin usar. ¿Pero por qué Televisa Nextel hubiera pagado mucho menos millones de lo que actualmente paga Vensel y Telefonía para el espacio? Técnicamente el gobierno hubiera prestado 270 MHz en la banda de 1.7 GHz durante 20 años, entonces eso sería una reducción muy importante. Y en las visitaciones se estableció que uno de los objetivos fuera dotar a las instituciones que ya están dentro de este rubro para que consoliden su posición dentro del mercado y permitir la entrada de un nuevo jugador para disolver el monopolio y para favorecer a la sana competencia. Entonces, esto traería mejoras tecnológicas, traería reducción de lo que cuesta el servicio y demás cosas. Entonces, ¿qué beneficios obtendría la sociedad mexicana en todo esto por parte de mejoras tecnológicas? La banda de 1.7 representaba un jugoso negocio a futuro. La telefonía móvil como instrumento de tradición de datos, imágenes, voz y sonidos para la vida diaria de los ciudadanos. Les sería llevar a cabo generar un movimiento hacia una mayor competencia en el rubro de las telecomunicaciones y sería muy bueno para la industria, pues se alimentaría de una mejora tecnológica, una sana competencia y el consumidor sería el mayor beneficiado. La nueva licitación provocará bajas tarifas, mayor cobertura, desregularización del monopolio del CED. Entonces, para unos es bueno y para otros malos, pero pues del CED debe de darse aclarada en el doble play. Una última pregunta, licenciado. Si pudiera mejorar la situación económica de nuestro país, en una oración, ¿cómo sería? Pues, en mis palabras, para que una economía prospere, deben proliferar los ricos, las personas ricas. Habiendo personas ricas, van a generar más empresas, estas empresas van a generar más trabajo, más oportunidades y con todo esto va a haber un crecimiento importante de economía. El mundo es rectangular, un viaje por los medios y la publicidad. El mundo es rectangular, ¿qué es? Así es. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa. No, muchas gracias a ti y para eso estamos. Muchísimas gracias por invitarme y me da mucho gusto poder expresar todo. Han habido muchos detalles que no se han podido hablar y me da mucho gusto poder expresaros y que mejore que tu programa. Muchas gracias. Gracias a quienes nos utilizaron y nos acompañaron en esta entrevista con el licenciado de Vidas Carga. Nos vemos en el próximo programa. Buenas tardes. Gracias.